Kate del Castillo utilizó su cuenta de Twitter para informar que el cuarto amparo promovido por su defensa en contra de la dependencia fue admitido. Sin embargo, sus abogados le pidieron no dar entrevistas. La actriz solicitó a un juez federal obligar a la Procuraduría General de la República a garantizar su derecho de defensa y terminar la investigación en su contra por sus presuntos vínculos con Joaquín el Chapo Guzmán Loera. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales y deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.